Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 5 de la sesión 11 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Con este vídeo terminamos la sesión 11 y vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de implementar un algoritmo recursivo. El algoritmo que vamos a implementar es el que me permite calcular la longitud de una cadena, pero de manera recursiva. Bueno, pues el algoritmo que me piden implementar siempre aquí en la asignatura, siempre cuando se trata de lo recursivo, os daremos el algoritmo. De manera que lo que tenéis que hacer es no crear vosotros el algoritmo ni pensar en cómo se hace una cosa recursiva, sino simplemente analizar lo que se os ha dado y traducirlo al lenguaje ensamblador. Claro, tendréis que ver qué mecanismos tenéis que meter que no están presentes en el algoritmo, como el uso de la pila, el uso de los parámetros, todos los detalles de bajo nivel. Pero el algoritmo tenéis que implementarlo tal cual. Bueno, pues en este caso me piden que calculemos una función para calcular la longitud y el algoritmo que me dan es este. Me lo pueden dar en pseudocódigo, me lo pueden dar en lenguaje matemático, en este caso pues está dado en Python, en pseudocódigo Python, pero en realidad es Python de verdad, que si lo ejecutáis podéis ver que este código funciona. Y es el que vimos en el vídeo pasado. Bueno, pues ahora nuestra misión será pasarlo al lenguaje ensamblador del RIGS5 y comprobar que funciona. Pero tiene que ser este algoritmo, no lo podemos modificar. Bien, pues entonces yo aquí ya tengo preparada la plantilla. Para probar esta función pues tenemos que tener un programa principal, que es lo que he dejado ya aquí hecho. Este programa principal lo que va a hacer es que va a imprimir aquí primero la cadena que queremos pasar. La cadena, por simplicidad, la voy a dejar aquí ya definida en tiempo de compilación, está aquí almacenada, hola, o podemos poner la que sea. El cero se me va a poner aquí al final. Imprimimos la cadena, ahora llamamos a la función para calcular su longitud. Se le pasa como parámetro por a cero, que lo tenemos aquí, le pasamos el argumento que es el puntero a la cadena. Aquí se calcula y por a cero me devuelve el valor de la longitud, que luego imprimimos aquí. Imprimimos la cadena longitud y después el valor de la longitud, lo que nos ha devuelto la función. Bien, entonces el programa principal ya está hecho por temas de agilidad y vamos a implementar esta función. Entonces recordad, este es el algoritmo. Es este. Entonces yo lo primero que hago siempre cuando tengo que resolver este tipo de problemas, pues el algoritmo te lo copias y te lo pones aquí en comentarios para seguir al pie de la letra lo que me van pidiendo. Insisto, no hace falta que entiendas qué hace este código. Tú simplemente lo vas a traducir. Sabes que esto te va a devolver la longitud. Bueno, pues vamos a empezar a implementarlo. Entonces empezamos. Fijaos que aquí la función está totalmente en blanco, no tenemos nada. ¿Qué es lo primero que tenemos que implementar? Pues es una función. Aquí me dicen que esto es una función. ¿Qué tipo de función es? Es una función que tiene un parámetro de entrada. El parámetro de entrada es la cadena. En Python le pasamos directamente la cadena. ¿Nosotros cómo trabajamos con cadenas? Pues para nosotros las cadenas son punteros. Bueno, pues entonces lo primero que hacemos es, vale, pues el punto de entrada de mi función es len. Aquí lo han llamado len, pues yo uso el mismo, es len. Y este es un punto de entrada que lo tengo que llamar desde mi programa principal. Por tanto, lo pongo ahí y el punto de entrada es esto, len. Ya sabemos que esto terminaremos, como es una subrutina, terminaremos en algún momento con red. Así que yo lo pongo aquí para marcar el final. Bueno, pues esta primera parte, el deflen, sería simplemente esto. ¿Qué sabemos más? Pues que por el convenio sabemos que por A0, A0 es un puntero a la cadena. Esto es lo que me pasa. Esto lo deduzco también de aquí. Aquí me dicen que, por la definición de la función, me dicen que es una función que trabaja con cadenas. Y nosotros en el ensamblador, aquí solo trabajamos con cadenas que son punteros. No podemos pasar la cadena de otra manera. Sí podemos pasar caracteres aislados, pero las cadenas siempre un puntero. Bien, pues entonces, lo primero que vamos a hacer es, la primera instrucción de alto nivel sería esto. Y cadena es igual esto. Que esto traducido al humano sería... Oye, ¿es una cadena nula? Es decir, ¿la cadena que me pasan tiene caracteres o directamente es una cadena nula? ¿Cómo sabemos que es una cadena nula? Porque el carácter, si su primer carácter es un cero, es que es una cadena nula. Pues eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero antes de realizar la comparación, pues tenemos que leer el primer carácter. Es decir, leer la cadena, el primer carácter de la cadena. ¿Sabemos que A0 es el puntero a mi cadena? Pues bueno, pues vamos a leer. Vamos a leer un byte. ¿Dónde lo almacenamos? Pues por ejemplo, en el registro T0. Y con esto, esto digamos es la instrucción de alto nivel que queremos hacer. Pero para implementar esta instrucción de alto nivel, tenemos que ejecutar varias instrucciones de ensamblador. Aquí sería leer el primer carácter de la cadena. ¿Y ahora qué hacemos? Si este carácter es el barra 0, es un cero, significa que es la cadena nula. Me han pasado como argumento un puntero a la cadena nula. Entonces, estoy en este caso. Si es la cadena nula, retornaré un cero. Bueno, pues vamos a comprobarlo. ¿Sabemos hacer la comparación? Sí. Si es cero, vamos a poner aquí, retornamos el valor cero. Bueno, pues esto podemos hacerlo así. Si T0, que es el carácter que hemos leído, es igual a cero, que lo tenemos en el registro cero. En este caso podemos ponerlo así. Entonces, me voy a red cero, que va a ser un trozo de código que vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Red cero, que esto lo que voy a implementar aquí es el retorn cero. Es decir, esto de aquí, retorn cero. Y como hacemos un retorn cero en ensamblador, pues simplemente tenemos que meterle a A0 el valor cero. Y luego llevamos al red. Y ya está. ¿Veis? Entonces, con estas instrucciones tenemos implementado esta parte de aquí. ¿Hemos necesitado pila? No, porque aquí, cuando estamos en ese caso, se ejecutan esas instrucciones y se retorna. Por tanto, estamos en el caso de una función hoja. Una función que no hace falta crear la pila porque la dirección de retorno ya se encuentra en RA. Entonces, no hace falta la pila. Podría ser que en esta función hoja tuviésemos que preservar algún registro por alguna razón. Entonces, ahí sí que necesitaríamos pila. Pero en este caso, pues no necesitamos pila. Bueno, pues ahora, ¿qué me falta? Pues me falta la otra parte, el else. Si no se ha cumplido, si resulta que no es una cadena nula, pues lo que tengo que hacer es esta instrucción. Retornar 1 más len de cat 1, dos puntos. Es decir, retornar 1 más la longitud de la subcadena que está a continuación. La subcadena sin tener en cuenta el primer carácter. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos que meter, entonces, el else. La parte del else vendría aquí. Y ahora hay que hacer todo esto. Pero esto es una operación de alto nivel que son muchas operaciones. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir, por ejemplo, empezamos por esto. ¿Esto qué es? Esto es llamar a la función len, pasándole como argumento, un puntero cuya subcadena es la siguiente. Menos una subcadena que es igual a la que me han pasado como argumento, menos el primer carácter. Bueno, pues eso, ¿eso cómo lo hacemos? Pues bueno, antes de hacerlo, sabemos que aquí vamos a tener que llamar a esta función. Por tanto, estamos en un caso en el que no es una función hoja, sino que es una subrutina intermedia. Es decir, hay que llamar a otra función. Por tanto, necesitamos la pila. Entonces, la pila cuanto antes la creemos, mejor. Vamos a crear la pila. Crear la pila para guardar la dirección de retorno. Bueno, pues creamos la pila, lo hacemos como siempre. ¿Qué pila creamos? La pila mínima, porque solo hay que guardar la dirección de retorno en principio. A lo mejor tenemos que preservar algún registro más, pero en principio creamos la pila mínima. Que eso lo hacemos así. Y ahora guardamos la dirección de retorno. Ahora almacenamos la dirección de retorno que la tenemos en RA. La guardamos, como siempre, en el offset 12. En la pila. Y para que no se nos olvide, antes de terminar, tenemos que recuperar la dirección de retorno. Vamos a ponerlo aquí. Recuperar la dirección de retorno y liberamos el espacio que hemos ocupado antes con la pila, sumándole 16. Y para terminar, pues nos vamos aquí a fin, porque no queremos retornar cero. Le damos aquí. Queremos directamente ya que nos vaya aquí al red. Y hacemos este salto para tener un único punto de salida. Para que la función siempre llame solo a este red. Que termine por aquí en cualquiera de los dos casos. Bueno, pues ahora ya sí. Aquí sí. Aquí lo que tenemos que calcular es esto. Retour. Uno. Más la longitud de la subcadena. El retour sabemos que simplemente es dejar almacenado el valor en el acero antes de terminar. Entonces, aquí, antes de terminar, tenemos que dejar este cálculo, lo tenemos que dejar en acero. Bueno, esto es una expresión. Pues vamos a ver cómo la calculamos. Lo primero que hacemos es que vamos a calcular esto de aquí. ¿Y esto qué es? Una llamada a su rutina. ¿Cómo llamamos a esta subrutina? Pues tenemos que pasar por acero el puntero a la subcadena. En este caso, el acero, no lo hemos modificado, contiene el puntero al primer carácter. Pues aquí, lo que tenemos que hacer es simplemente sumar uno. Vamos a poner aquí el puntero a la subcadena. Que en Python la ponemos así. En Python ponemos esta sería la subcadena. Es decir, la cadena que está, que es toda la cadena menos el primer carácter. El carácter, el que está en la posición cero, no lo queremos. Pues simplemente al puntero que tenemos le sumamos un uno. Y con esto ya tenemos mi argumento. ¿Y ahora qué hacemos? Llamamos a la subrutina que me calcula la longitud de la cadena. Y pensamos que es otra subrutina. Ponemos LEN. Claro, en realidad va a ser la misma que estamos haciendo. Porque estamos haciendo una subrutina que me calcula la longitud de una cadena genérica. Entonces, llamamos a la propia subrutina. Pero nosotros aquí, a la hora de codificarlo, nos da igual que sea la misma. Como si se llama Pepito. Recordar el ejemplo que hicimos de las subrutinas encadenadas. Esto es como si llamásemos a otra subrutina. Lo que pasa que, bueno, resulta que se llama igual. Y vamos a reutilizar el mismo código. Pero conceptualmente, pues así es como hacemos una llamada a subrutina. ¿Vale? Pues entonces, los comentarios que hemos puesto el puntero a la cadena subcadena. Digamos, lo metemos en A0. Y ahora llamamos a LEN CAT 1.0. Que sería esto. Esto es lo que hace esto de aquí. Bien, ¿y ahora qué ocurre? Que aquí, en A0, ahora tenemos la longitud de la subcadena. Es decir, esto. Lo que tenemos es esto. Es LEN CAT 1. ¿Así? ¿Vale? Pues, ¿qué me dice el algoritmo? Pues que a esta cantidad, que ya la tengo calculada, súmale 1. Pues yo le sumo 1. ¿Dónde tengo ese valor? En A0. Pues mira, da la casualidad que aquí, tengo que volverle a sumar a A0. Le vuelvo a sumar un 1. Y ahora, pues, ya estaríamos. Porque en A0 ya tenemos el valor calculado. Y es precisamente, tiene que estar en A0 para retornarlo. Si lo hubiésemos calculado en otro registro, pues aquí lo que hacemos es que lo llevamos a A0. Entonces aquí vamos a poner ya, retornar el valor de la longitud calculada. Y en principio, ya estaría. Igual hemos cometido errores. Cuando te pones aquí a codificarlo, pues como no lo hemos probado, pues podemos haber cometido errores. Entonces ahora lo depuramos. Ahora es cuando lo ejecutamos paso a paso, o como nosotros queramos, para comprobar si funciona o no. Voy a ejecutarlo de golpe. A ver qué pasa. A lo mejor he metido la pata en algo. No lo sé. Pues ensamblamos. La cadena que tenemos es hola, por tanto me debo devolver 4. Pues ahora ensamblamos. Le damos aquí. Y me dice hola. Me imprime en la cadena y me pone longitud 4. Bueno, pues parece que ha funcionado. Vamos a cambiar la cadena. Vamos a meter, por ejemplo, una cadena que tiene solo un carácter. Vamos a ver si funciona este caso. Y me pone H longitud 1. Bueno, pues parece que está funcionando bien. Y voy a meter aquí ahora 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 10 caracteres en total. Longitud 10. Pues lo mismo. Lo probamos. Me lo pone. Longitud 10. Me está funcionando. Pero me está funcionando. Fijaos que yo no he pensado al algoritmo. Yo simplemente he transcrito el algoritmo. Pero lo he ido haciendo de tal manera que he ido comprobando que he ido haciendo exactamente esto. Aquí como implementadores hay licencias que os podéis permitir. Por ejemplo, aquí podéis implementar este salto de aquí. Podéis elegir la condición positiva o la negativa. Yo he elegido aquí la positiva. Pero si eliges la condición contraria, pues también es válido. Eso está respetando el algoritmo. Aquí no pasa nada. El donde poner la pila, lo mismo. Tú tienes que decidir si necesitas pila o si no. Y dónde la creas y dónde la liberas. Pero al final vas línea a línea traduciendo a ensamblador. Y posiblemente en una misma línea, pues tengas que realizar varias instrucciones en ensamblador. Vamos a simularlo simplemente para verlo. Voy a meter aquí en los comentarios para indicar que esta es la primera instrucción de la subrutina. Y vamos a meter una cadena corta en vez de hola. Bueno, vamos a meter hol con tres caracteres para que tenga solo tres niveles de profundidad. Y sea fácil de depurar. Lo ponemos aquí. Inicialmente. Vamos aquí. Tenemos el puntero de la cadena. Imprimimos la cadena. Me sale. Esta es la cadena all, que es la que queremos calcular su longitud. Y empezamos. Estamos en el problema principal. Y llamamos a la función pasándole como argumento el puntero a la cadena. Que justo aquí. Vale, aquí no se me ve aquí ahora la opción. Bueno, era para ponerlo en Arci que lo vieses, pero la pantalla es muy pequeña y no lo podemos ver. Bueno, da igual. Aquí podríamos ver la cadena en... Si lo ponemos en Arci, veremos que están aquí las cadenas. Bien, pues ya vamos. Aquí es donde comienza mi primera subrutina. Esta me va a calcular la longitud de la cadena all. Bueno, pues lo primero que hace es... Oye, pues para calcular esto vamos a leer el primer carácter de la cadena. Y lo vamos a meter en T0. ¿Veis? Y en T0 me sale aquí en Arci el 48. El 48 es la H en mayúsculas. Vale, oye, ¿este carácter es 0? No. Pues entonces continúo. Entonces creamos la pila. Guardamos la dirección de retorno. Bueno, apuntamos ahora al... Incrementamos el puntero para apuntar al siguiente para tener la subcadena. Y ahora llamamos a una función que me dice... Oye, cálculame la función de esta subcadena. Bueno, pues llamamos a la función. Que aquí parece como un bucle, pero en realidad estamos llamando a una función que está en otro nivel. Y repetimos. Ah, pues mira, aquí me han llamado a una función para calcular la longitud de una cadena. Pues vamos a leer su primer carácter para saber si es nula. Mira, no es nula. Esta sabemos que será el siguiente carácter, la O. Pero dice, oye, ¿este es el carácter 0? ¿Es nula? No, no es nula. Bueno, pues creamos la pila. Y vamos a volver a llamar a otra función para calcular la longitud de L en este caso, o sea, una subcadena que va a tener solo L. Pues lo metemos aquí. Llamamos a la subrutina. Y repetimos, esta es una subrutina que está ahora en otro nivel. Pues lo mismo, leemos el carácter. En T0 tenemos aquí ahora algo que no es 0. Por tanto, otra vez lo mismo. Pum, pum. Volvemos a llamar ya a la última. Ahora sí que ya vamos ya a la última, a la última cadena. Oye, cálculame la longitud de esta cadena. Y esta función, pues va a leer el primer carácter, lo lee y vemos que es una cadena nula. Porque aquí le pasa, aquí hemos leído el carácter 0. Por tanto, es una cadena nula. Entonces, si es una cadena nula, lo que hace es que va a saltar a red 0. Que es esto de aquí. Y dices, ah, la longitud de una cadena nula es 0. Pues retorno por a 0, 0. ¿Y dónde me vuelve? Me vuelve a donde lo habíamos invocado en el siguiente nivel. Ah, mira, aquí, habíamos llamado aquí a la longitud. Dices, ah, vale, pues la longitud de mi cadena es la que tenía, que era la cadena nula, 0, más 1. Entonces, en A0 tenemos ahora aquí un 1. Y dices, bueno, pues ahora recupero la dirección de retorno. Y retorno al nivel superior. Y me vuelve. Aquí no hay que verlo, insisto, como un bucle, sino que hemos vuelto a otra función que le habíamos llamado. Y aquí ya le habíamos llamado a esta función. Desde aquí. Dices, bueno, pues ahora, lo mismo. Ahora, esto me devuelve en A0 el 2. Perdón, un 1. Y me dice, oye, la longitud de la cadena a la que me habías llamado era 1. Ah, vale, pues ahora le sumo 1. Y retorno. Lo mismo. Volvemos a la función del nivel superior. Y lo mismo. Ah, mira, ya me he devuelto a la longitud de la subcadena. La longitud de la subcadena era 2. Vale, pues yo le sumo 1. Y retorno. ¿Y ahora dónde va a retornar? Pues al programa principal. Retorno aquí al programa principal. Y ahora ya imprime. En A0, ¿qué tenemos? Tenemos 3, que es la longitud de la cadena. Pues lo metemos aquí. Imprimos el mensaje. Y me dice, ahora la longitud es 3. Y terminamos. ¿Veis? Y ahí me lo ha calculado. Entonces, esto si lo hacéis de manera iterativa, que ya os he puesto ejemplos, pues el algoritmo iterativo es mucho más sencillo que este. Aquí lo hemos hecho recursivo. Pero, simplemente, lo único que tenemos que saber es cómo traducir del lenguaje de alto nivel a ensamblador. Y conocer los mecanismos de la pila. Y conocer el paso de parámetros. No violar ningún convenio. Y ya tenemos resueltos los ejercicios. Así que ahora es vuestro turno de practicar. Y con esta mentalidad, con esta forma de hacer los ejercicios. Pues os vais aquí al final de la página donde he dejado el índice. Aquí. Y empezáis a hacer aquí los ejercicios. Y en el ejercicio número 1, pues me pide lo mismo. Me dice, escribe un programa principal que calcule la longitud de una cadena. ¿Veis? Me están pidiendo lo mismo. Introducida por el usuario. Y la imprime en consola. Al introducir la cadena el usuario, el carácter final es el barra n. Y luego, a continuación, un barra 0. ¿Veis? Es un pequeño cambio. Y se debe llamar la función len, el programa principal, para calcular que recibe como argumento de entrada un puntero a la cadena y devuelve su longitud. Bueno, esto es justo lo que hemos hecho. Una función de este tipo. Esta función se debe implementar de forma recursiva siguiendo este algoritmo. Entonces aquí me están diciendo, no lo implementes como tú quieras, sino que sigues este algoritmo. Que si os fijáis, este algoritmo es muy parecido al que hemos hecho nosotros. Lo único que aquí, el carácter final, en vez de detectar si es una cadena en blanco, lo que me está detectando es, oye, si el primer carácter es un barra n, entonces ya hemos terminado. Y ese carácter no lo contamos como cadena, lo contamos como que es una cadena nula. ¿Veis? Es un algoritmo que es prácticamente igual que el que he implementado aquí, pero con sus ligeros matices. Bueno, pues tenéis que pasar esto a ensamblador y comprobar que funciona. Y el resto de ejercicios es igual. Siempre que me den el algoritmo, pues fielmente lo tenéis que interpretar y hacer. Así que es vuestro turno. Insisto que no basta con que veáis estos vídeos. Tenéis que hacer los ejercicios, pelearos con ellos y luego podéis comprobar las soluciones. que os he dejado aquí en este apartado de soluciones. Tenéis las soluciones de todos los ejercicios. Esto es todo desde Obi-Wan Academy. Que el RIGS V os acompañe.